Chica Chubebe Conversando con una gente Entiende un pueblo muy bonito que hay Allá en las lomas donde hay montañas, valles, ríos Donde la naturaleza cambia por tu respeto ¿Dónde es eso? Lo que haya, ¿no? Ese es mi pueblo Oye Esa es mi tierra Qué lindo es Ese es mi pueblo Esa es mi tierra Bueno, pueblo mío Nos vemos ahorita Claro Gracias por ver el video Gracias por ver el video